hola cteconectos soy juanjo morales espero como siempre que estéis bien bienvenidos otra vez al canal y hoy vamos a hacer por fin pensaba que no iba a llegar nunca el vídeo del concurso del sorteo entre los suscriptores de este canal para aquel que no lo haya oído antes os cuento que será un lote de productos tipo qué hoy mismo os voy a enseñar cuáles son y cómo vamos a hacer el concurso para encontrar a nuestro ganador de este lote vamos con él bueno vamos por el primero el primer artículo va a ser esta camiseta de zippo i wear fabricada por slasinger para zippo es algodón cien por cien con un motivo como veis de una gafa de sol sobre la leyenda zippo i wear os voy a dejar una imagen ahora para que podáis verla desplegada vamos con otro esto es una bandana zippo es un pañuelo que ahora os mostraré también vamos a abrirlo aunque os dejaré también una una imagen del pañuelo completamente abierto para que lo podáis ver con más tranquilidad como veis es una bandana preciosa esto se lleva anudado el cuello y es bueno a doble cara como veis y este será el segundo premio de este sorteo pues ahora que estamos con el frío en esta parte del mundo claro este gorro de lana con el logo de tipo bordado en el frontal es de color azul marino oscuro ahora os dejo también una foto para que lo veis mejor y vamos completando lote otra cosa más que ese pues esto es un estuche zippo de cartón reciclado que tiene en su interior esta preciosa cartera de piel auténtica como veis con departamento para monedero tarjetero para la documentación y aquí para guardar mucho dinerito es piel y tela 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 de moca vale con el logo también en piel en el frontal como veis más cosas si hay más cosas vamos a ver otra cajita misteriosa que comprendrá esta cajita misteriosa pues os lo voy a mostrar ahora mismo se trata de un estuche metálico para llevar un encendedor si podéis verlo es como un pequeño trolley metálico como una maleta de estas que llevamos de viaje con una cita aquí y lleva una cremallera doble cremallera para que dentro podamos alojar un encendedor 5 esto quedaría así justamente es un perfecto estuche que además si queremos llevarlo pues trae también una nasa aquí en este lateral que podéis introducir este mosquetón y así se llevará una vez cerrado podéis portarlo tranquilamente llevan colgado de una mochila o donde creas bien más cosas si hay más cosas vamos a entrar ya en la parte de óptica gafas de sol 5 con su funda os voy a mostrar como la gafa es una gafa plástica con el logo de tipo en las varillas color mate muy 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 elegante con el cristal como veis con un efecto espejado bueno a lo mejor a lo mejor a vosotros os gusta más la gafa metálica no agafa tipo aviator bien pues vamos a incluir también este este modelo que es la clásica aviator de toda la vida con la montura en dorada y los cristales en marrón en color marrón no me digáis que esto ya no va pareciendo un teletienta bueno preguntaréis y los encendedores que pasa pues claro que hay encendedores este modelo por ejemplo que es el list design sobre fondo white mate ahora os dejo también más como estoy haciendo con todos y este otro para conectar un poco el efecto más oscuro digamos que más elegante más sobrio en color negro con los motivos en color dorado se llama box design amigos dejo una foto y ya para los muy 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 apasionados vamos a incluir también este adhesivo este sticker para que podéis colocar donde tengáis guardado vuestras colecciones en vuestro vehículo donde queráis también y además debo tener por aquí exacto este pin a ver si se ve bien es un pin de la placa de matrícula de zippo que se usó en el coti del zippo car bueno pues esto nada más y nada menos es este lote que irá a uno solo de vosotros a uno solo todo el lote completo vale ya haremos otro concurso donde vayamos asignando varios premios para que se repartan algo más pero en principio me gustaría hacerlo así para que al al suscriptor que le toque pues sea un lote bastante apetecible si queréis os lo resumo camiseta bandana zippo el gorro de lana con el logo bordado el estuche y metálico para alojar un pico en su interior y modo de transporting la cartera de piel los dos encendedores las dos gafas el sticker y la el pin el pin con la placa de circulación de zippo ahora os voy a contar cómo vamos a hacer este concurso y el sorteo bien como veis yo creo que el lote vale la pena y por lo tanto se me ha ocurrido que no se limite simplemente a dar a hacer un comentario y ya está no y luego confiar en la suerte sino que sea algo un poquito más trabajado no algo que quiere alguna manera de un margen de error entre los suscriptores que participen y voy a hacer una cosa vamos a pediros que atención a la petición indiquéis cuántos modelos ojo no encendedores sino modelos distintos de zippo de encendedor zippo aparecen en estos dos vídeos los tenéis en el canal y por lo tanto podéis revisarlos y pedimos número de modelos distintos si un determinado modelo hemos puesto cuatro fotos del mismo encendedor será solamente un modelo aunque haya cuatro imágenes vale entonces en total cuántos hay en los dos vídeos que estáis viendo aquí y que podéis encontrar evidentemente en el canal en la lista de reproducción del canal para que las respuestas lleguen con cierto margen de seguridad y nadie se limite a copiar lo que ya ha escrito otro vamos a hacer un sistema distinto enviáis un mail a esta dirección que dejo aquí que escribiré también en la descripción del vídeo vale para que la tengáis ahí la podéis copiar en un dado y pegar en vuestro programa de correo electrónico enviáis un email a este a esta dirección con la respuesta que pensáis que es la correcta y vuestro nombre nada más que el nombre si queréis incluir el país perfecto y luego por favor por favor hacer un comentario en el que hagáis comentéis pues no sé email enviado o participación enviada como queráis simplemente es para que no se pierda ningún correo sino que quien envía un correo me envía también un comentario y yo localizó ese correo posteriormente vale con los acertantes de la pregunta haremos un sorteo si es que hay más de uno si solamente hubiera un suscriptor que haya ganado ya directamente no habrá sorteo y le adjudicaremos el lote nos pondremos de acuerdo en contacto con él en el mismo email bien desde el que nos escriba vale y ahí le pediremos ya los datos personales que serán automáticamente eliminados una vez hayamos cumplido la la misión de enviar el premio a quien lo haya ganado y no reservamos datos personales de nadie por eso en el email solamente os pido que pongáis vuestro nombre y la respuesta la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer no olvidar la número de modelos de encendedores tipos distintos que aparecen en estos dos vídeos simplemente hazte un email bueno qué plazo vamos a dar bien pues para darle un poquito de tiempo yo me entraré otro vídeo aquel de la bisagra del ajuste de la bisagra para evitar la evaporación que os comenté en su momento y vamos a dar de plazo hasta el 15 de febrero próximo el martes y os recuerdo que todo aquel que esté suscrito al canal a esa fecha como si se suscribe el día 14 también tendría opción a participar así que si aún no te ha suscrito hazlo y enviaros la respuesta y suerte para todos haremos otro concurso muy pronto espero que no se nos retrase por motivos de salud o por otros motivos muy prontito ya lo anunciaré también vale bueno pues suerte suerte a todo el mundo nos vemos pronto bye bye no